No le digas que entre tú y yo Existe algo más que una atracción Nos veremos a escondidas, dale dile una mentira Paso a buscarte hoy Es que ella no te trata como yo No te sientes ya por él, no es amor No te sientes es costumbre Y yo te llevo hasta la nube Y tú ganas tu corazón Ya tú sabes culpa Nadie sabe lo que pasa con nosotros Así que por favor A ver, no le digas Es que ella no te trata como yo Lo que sientes ya por él no es amor Lo que sientes es costumbre Y yo te llevo hasta la nube Y yo gané tu corazón Dile que ya no es lo mismo Ma, que ya todo cambió No tienes tiempo para un niño Porque él nunca maduró Que llegue otro en tu vida Que si te sabe tratar Que si tú lo dejaste es porque no te supo valorar Que entienda que ahora estás conmigo Que tú y yo somos algo más que amigos Que soy quien altera todos tus sentidos Un solo corazón, un mismo latido Y dile que te hacía sufrir Que ahora conmigo tú si eres feliz Soy el arco iris en tu mundo gris Que alegra tu día cuando te doy un kiss Nocturno, 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 nocturno Nocturno, 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 nocturno Nocturno, 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 nocturno Nocturno, 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 nocturno Nocturno, 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 nocturno